Daniel Luque, para la Villa Deportiva, para el Impacto Deportivo, bueno, sensaciones, una victoria por penales, clasificando a semis de esta Copa Urbana. Bueno, la verdad que es una alegría inmensa, venimos practicando martes y jueves para esto, y bueno, gracias a Dios se logró el resultado. Las claves para llevarse el triunfo, bueno, se sabe que los penales es una loteria, pero, ¿qué hicieron bien para llegar al empate y después llevarse el triunfo desde los 12 pasos? Y la tranquilidad, la orden, la orden especial, porque ellos tenían jugadores de experiencia, los primeros 15 minutos nos llevaron el partido, y bueno, después lo supimos manejar, y gracias a Dios se nos dio unos penales. Se viene un duro rival, como es el bajo de Carlos Paz el próximo sábado. Sí, hay que llevarlo tranquilo porque es muy buen equipo, y bueno, hay que trabajar, trabajar para poder llevarlo a lo que vinimos a buscar. ¿La expectativa cuál es? Y trabajar, trabajar duro, no queda otra. Esto es trabajo, trabajo y se ven los resultados. ¿Dedicatorio triunfo para la gente malagueña? Se lo dedico a todos los compañeros y en especial a los hermanos Toranzo de la carnicería de hermanos Toranzo. Daniel, muchísimas gracias, amigo. Gracias a ustedes, muy buenas tardes.